Hogar Outlet Villamartín patrocina este espacio. Pero si el precio, oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio y sabones de invierno, llévese 3 y pague solo 2, nórdicos desde 10 euros, oferta liquidación de muebles desde 40 euros, salón, baños, etc. Somos fabricantes de sofás, relax, butacas, primeras calidades a precio de fábrica, stock de exposición al costo. Llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75, oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta, más canapé de madera gama alta desde 500 euros, con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. Queremos agradecer su confianza. Visítenos en Polígono Industrial El Chaparral Nave 34 en Villamartín. Llévese su colchón individual desde 60 euros. Bueno, pues estamos en la segunda parte del programa El Círculo Mágico de Doris y Doris, mis viajes y yo. Bueno, sigo estando con mi amigo Joaquín Ramón. Estamos pasando una noche maravillosa grabando este programa. Porque como tú siempre estás, que si en rondas, que con tu marido en ubrí, que bueno, estás más movido que las maracas de machín. Sí, es verdad. Y entonces nunca coincidimos, yo lo mismo, así que por lo menos coincidimos en un programa. Un ratito. Un ratito, nos vemos en un programa y luego nos tenemos que ir a tomar algo. Y luego nos vamos por ahí después, que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues voy a empezar dando información a la gente, a los gays, transsexuales, etcétera. Hablar de la bandera. Porque hablamos de la bandera multicolor, hablamos de la bandera arcoiris. Pero muchas veces, sí que a mí alguna vez me la han preguntado. Oye, Doris, ¿tú sabes el significado de la bandera? Y digo, hombre, claro que sí, lo que pasa es que ahora mismo, todo en orden no te lo puedo poner. Y ahora sí que lo pongo en orden. Bien, como veréis, este libro, que la cámara lo va a coger también, ese libro es Los colores de la bandera del orgullo, que es de Rubén Cedeño, que ya lo he dicho antes, el título y todo, que su título es, como los gays también son amados por Dios. Bien, pues como veréis, ahí están los seis colores. Primitivamente eran ocho colores, pero anularon dos y se quedó lo que son seis colores, que es la bandera, vuelvo a repetir, del LGTBI. Bien, pues el rojo representa, fíjate qué cosa más curiosa. Lo he apuntado aquí, digo, yo ya es que ve, fíjate, soy coqueta, tengo gafas, pero no me da la gana ponérmela. Lo voy a hacer sin gafas, porque lo he puesto un poquito a la letra más grande. El rojo, fíjate que la gente ha pensado, el rojo también es la pasión, es también el amor, pues el rojo representa en esa bandera la vida, y la vida es la pasión, el amor, la fuerza, la energía, porque el rojo, para los orientales, para los budistas, representa como la fuerza. Por lo tanto, el rojo de la bandera multicolor es la vida. En naranja, en naranja para los budistas, fíjate, en naranja para los budistas es como el alma, pues aquí el naranja también representa el alma, pero también la salud. En naranja la salud. El amarillo, qué bonito el amarillo. Tú has visto que los budistas también, hablo mucho también ahora del budismo, porque tiene una similitud con los colores. Tú has visto que los budistas van como de amarillo y de naranja. Bien, pues ¿por qué van de amarillo los budistas? Porque el amarillo representa la luz del sol, o sea, lo que no ilumina, lo que no da esa fuerza. Por lo tanto, el amarillo, la bandera es la luz del sol. El verde, evidentemente, el verde es la naturaleza. Por lo mismo que tenemos arriba el azul, que es el planeta azul, corresponde a Júpiter, Júpiter al azul, y miramos para arriba y todo ese azul, si miramos para abajo desde un avión, se ve verde. Bueno, si te pones desierto o no, pero vamos normalmente en la naturaleza. Por lo tanto, el verde representa la naturaleza. Y el azul, el azul, serenidad y armonía. Es curioso, el azul, serenidad y armonía. Y fíjate que el azul, según Júpiter, representa el poder mental y la realización de los sueños. Así que el azul representa también la serenidad y la armonía. Y bueno, y aquí sí que ya tengo que echar el resto con el último, que es el violeta. El violeta es el espíritu. Qué curioso, el violeta es el espíritu. Sí, porque si en un frasco tú pones líquido, rojo, azul, verde, menos el negro, blanco, todos los colores menos el negro, contiene el color violeta. Por lo tanto, representa el espíritu, el alma. Incluso el violeta es el color de esta nueva era. Estaba claro que esta bandera que se hizo, estaba para que en esta nueva era, los países ya que faltan, que den un pasito y entiendan ya que esto es algo tan natural, empiecen. Por lo tanto, el violeta también es la transmutación. Es el color como de, vuelvo a repetir, del espíritu. De hecho, en la era de acuario en la que estamos, el color que rige también es el violeta. Así que esta nueva era se alcanzará que en todos los países del mundo ya no tengamos que reivindicar que todavía son perseguidos y son asesinados. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. Además, yo uniría una cosa a lo que has dicho de la explicación de los colores. Si nos damos cuenta, ningún color hace alusión a ninguna palabra de esas que tanto pesan hoy. El poder, la tristeza, la competitividad, las reglas, los odios, toda esta historia, ningún color hace referencia a eso. Hace referencia a lo puro, a de dónde venimos, a dónde vamos, a la vida, al amor, a todas esas cosas que alguna vez han hecho posible que los seres humanos seamos mejor de los que somos. Así es. Por lo tanto, yo diría ahí que me parece también un alegato muy bueno que esos que están todavía diciendo que convertimos esto de los orgullos, esto de la fiesta en despiporre para los gays, en ser unos pervertidos, unos viciosos, que lo vean desde una fiesta de la diversidad, desde una fiesta de la alegría y desde una fiesta donde en la calle, en un espacio público que estaba prohibido hasta hace poco en este país y en otros muchos lugares aún sigue prohibido, se puede expresar cada uno como le dé la gana. Está clarísimo. Pero yo diría otra cosa. Todos esos que lo ven de esa manera y que lo critican de esa manera es que posiblemente, en el 80% de ellos, haya ahí un gay o un bisexual o un transsexual o un drag o lo que sea que no tienen cojones de hacerlo. Sí, o una mente muy enferma. O una mente muy enferma y muy retorcida. Muy retorcida. Que intenta que la vida sea monocolor o que sea negra y blanco, que es muy aburrido. Sí, cuando se dice el orgullo es que cada uno vayamos como le dé la gana, que reivindiquemos la alegría, el amor, la belleza. Ponte tacón, píntate, no te pintes, vete como te dé la gana, en chándal. Vas a ir con pajarita. Sí, sí, todo, todo. Sí, también quieres ir con pajarita. Tú te pones una pajarita. Claro, sí, sí. Pero por favor, violeta. Eso sí. Este año me voy a poner yo una camiseta violeta. Fíjate, yo, como siempre, los minutos pasan muy rápido en el programa. Yo voy a contestar, tengo aquí las cartas, y de Madrid, me escribió, vuelvo a repetir, un correo muy amplio, Luis y Álex, ambos. Llevan ya dos años juntos. Es una pareja, Luis y Álex, dos años juntos. Y me dice, Dori, tenemos ganas de proyectarnos como casarnos. Llevamos, se conocieron, a los dos meses empezaron a vivir juntos, llevan casi dos años ya compartiendo esto. Pero dice que, ¿qué le dirían las cartas? ¿Qué le podría yo decir si dan el paso de casarse? Porque, bueno, pues no saben si tal y que cual, tienen esa indecisión. Pues mira, de entrada te digo, Luis, que como tú eres acuario y Álex es libra, sois dos signos muy, muy compatibles. La única persona que puede entender a un libra es un acuario. Porque los dos son signos de aire y el acuario a veces busca el equilibrio. Pero ya como tienes 35 años, Ale, ya a los 30 años tu equilibrio se ha quedado ya más equilibrada, la balanza. Por lo tanto, son dos signos que se complementan. Vosotros podéis perder por el mundo y viajando, porque os gustará, seguro, seguro que os gusta muchísimo también viajar. Así que la pregunta es, ¿cómo ves nuestro propósito de casarnos? O nuestro, no propósito, nuestro proyecto de casarnos. Yo os invoco Génesis Planeta para que me deis una acertada combinación de los emblemas. Me declaréis la verdad. La verdad para Luis y Álex. ¿Cómo ves el proyecto de casarse? Tengo que decir una cosa. Como ya me ven ellos y ven muchos programas, curiosamente, por el WhatsApp, luego les escribí una letra y demás, y le comenté que si ellos, bueno, ellos se van a casar, evidentemente, por el civilmente, ¿no? Claro. Ese es el casamiento que hay. Pero ahora estamos en una etapa en esta era de acuario que también se pueden hacer bodas de luz o bodas espirituales. Y tengo que decir desde aquí, es la primera vez que lo digo. Tengo que decir desde aquí que yo soy maga sacerdotisa. Y en la época que tú sabes de historia, en la época de los egipcios, las sacerdotisas... Era la que oficiaban. ...oficiaban también. Por lo tanto, ellos, aunque hagan ya, pues para las cosas burocráticas, de la casa, de lo que tienen que comprar, civil, yo los voy a casar. Hombre, yo os animo a que hagan una ceremonia de este tipo bonita. Así que ya sabéis que como maga sacerdotisa, yo puedo casar a un hombre y una mujer, a un hombre y un hombre, y una mujer y una mujer. Eso está claro. Por supuesto. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, bueno. Bueno, a ver, uno de ellos tiene que, uno de ellos tiene sobre todo el signo de Libra, porque la primera carta siempre sería la persona que es la mayor, porque tienen como edad, 32 tiene Luis y 35 tiene Alex. Vale. Pues Luis parece ser que lo tiene clarísimo. Parece la carta del mundo. Ay, qué curioso. Mira, yo me alucino en colores cómo hablan las cartas. Joaquín Ramón, llevo, yo creo que toda la vida con esto, más de tal y tanto, treinta y tantos años ya con las cartas, y hay una cosa muy curiosa. Y esto quiero que lo recoja la cámara. La primera carta, aparece una carta que pone el mundo. Bueno, la carta del mundo es que si tú tienes un proyecto, es una de las mejores cartas del tarot esotérico-astrológico. La carta del mundo es que el paso que vaya a dar va a ser correctísimo. Es una carta maravillosa, porque en esa carta veréis que ahí se ve el sol y la luna, representa lo femenino y lo masculino, y hay un aura que os une a los dos. Por lo tanto, la carta del mundo es una de las cartas mejores. Todas las cartas son estupendas, pero la que quiero que también coja la cámara es la última carta. Yo soy profesora de tarot, y siempre he ido a la gente que cuando pregunten sobre el amor, si sale el dos de copa o sale el uno de copa, uno de copa, dos de copa o tres de copa. El uno de copa es un proyecto. El dos de copa es casarse, y el tres a veces pues tener hijos, que en este caso ellos pueden adoptar hijos si quieren también. Pero ellos me preguntaban sobre la boda. Y qué curioso, que en la carta número siete, que el siete representa a Venus, que es el amor, sale el dos de copa con el símbolo de Venus, que está ahí que es el símbolo del amor. He querido que lo recoja. Así que bueno, todas buenas noticias. Casaros, iré a vuestra boda. Y luego yo también os haré la boda espiritual o la boda de luz. Bueno, oye, yo no te he preguntado, ¿a ti te gustaría preguntarme algo? Ya que estoy aquí yo calentita con las cartas. Sí, yo esas cosas de usar a que le tengo mucho respeto. Sí, sí, pues si te gustaría preguntarme algo, estaré encantada. Bueno, pues venga, voy a preguntar cómo me va a ir de aquí a un futuro mi relación. El futuro lo formas tú, ¿me explicas? Sí, sí. El futuro es como un papel en blanco, donde tú vas escribiendo cada día. Sí que el tarot, por la astrología, por la numerología, se adelanta a un futuro inmediato. Entonces, eso es. Bien, va a barajar tú las cartas y va a pensar en un futuro inmediato, como nos va a ir a los dos. Porque el futuro lo va a ir haciendo cada uno. Yo te pongo un ejemplo. Llevo con mi marido ya muchísimos años. Yo creo que ese ya es el definitivo, me voy a cambiar a estas alturas de la vida. Ya no. Bien, y evidentemente... Alba es muy buen hombre. Sí, no. Mira, yo sí tengo que decir algo de los Tauro. Es que el hombre Tauro es el hombre más fiel, generoso, altruista y trabajador. Ahora bien, muy cabezón. Y muy posesivo. Y muy posesivo. Eso es, eso es, es lo que mata, lo que mata, lo que pierde a los Tauro. Porque además cierra, cierra, topaje. Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, pues ponlas ahí. Bien. Y vamos a hacer tres montones y de esos tres montones tú me vas a elegir uno. Venga. De los tres me eliges uno. Este. Bien. Y de aquí tú eliges siete cartas. Bueno, pues vamos a ver, ya que tenemos a, con nosotros, vuelvo a repetir, por si alguien ha llegado en la segunda parte y dice, oye, ahora, estos quién son, bueno, a mí ya me conocéis, doy, el círculo mágico, doy, y doy mi viaje, yo, pero eres Joaquín Ramón, que también me he conocido, usted ha salido ya mucho en la televisión, y yo ya te he hecho también. Joaquín Ramón, que es el vicepresidente de la Asociación Delta. Bien, pues, normalmente los bastos, los bastos normalmente, ves que hay un reloj del tiempo. Sí. Bien, los bastos son obstáculos que hay que vencer, y quizás los obstáculos que tenéis que vencer, porque fíjate que la carta número cinco corresponde a los lazos. Y bien, cuando aparece ahí ese fuego ahí que se quema o lo que sea, la última carta es estupenda, estupenda, te doy de dar buenas noticias, pero hay que ir superando etapa. ¿Sabes en el amor? Menos más que ahora no está escuchando tu marido. Menos más. Tú eres el dos, me explico. Ahí arriba, cada uno tenemos un número, según la astrología, y tú eres el dos. Bien. Es que no te enseño la última para darte el resultado final, que es muy importante. En el dos hay un hombre que ves que tiene ahí, está encima de una luna, y está con una espada ahí pinchando, ¿no? ¿Sabes la pareja tuya quién es tu perro enemigo? Tú mismo. Mira, me lo has quitado de la boca, te lo iba a decir. Yo soy yo mismo. Claro, porque la carta número dos eres tú. Tú ya has cogido a las riendas de esto, tienes aquí la corona puesta, y esa espada ahí con la luna es que te come mucho el coco, y que a veces ves cosas donde no somos. Y te hace una película que vamos, guionista sería el número uno, haciendo guiones de películas. Bueno, pues no te hagas ninguna película, porque aquí en tu pareja dices que el peor enemigo eres tú mismo. Así que relájate y disfruta. Luego los bastos son, bueno, obstáculos que hay que vencer, ponerse de acuerdo, pues a veces la familia. No hay que valorar quién hace más o quién hace menos, sino adaptarse a las circunstancias y que cada uno disfrute. Por lo tanto, vayáis venciendo. Y lo curioso, lo curioso, es la última carta. ¿Qué pone? El carro de Hermes. ¿Qué carta es la número? Siete. Siete. ¿Qué carta es aquí también? La carta número siete. Vale, oye, tenéis que arreglar algo que tenga que ver, papeles, cosas de comprar, vender o cosas relacionadas. Bueno, sí hay una cosilla por ahí, que es como una deuda. Vale, pues si tenéis algo, ahí pone la justicia que es un momento para arreglar cualquier circunstancia que tenga la justicia y ahí la veo fenomenal. Porque esta carta corresponde a Mercurio. Y Mercurio representa realizar también los sueños. Mercurio representa la comunicación. Lo va a ir, va a salir bien todo eso. Pero la última carta es muy importante y quiero que la coja a la cámara. Así coge también el aceite de Venus, que te lo voy a regalar. Fíjate que yo te he dicho la primera parte. Te voy a regalar aceite de Venus por si hay ahí alguna cosita, pues te lo vas a tener que usar. Cabezón. Que eres muy cabezón. Bueno, pero como esto lo verá tu marido, se le va a encantar que... Que lo que me estoy diciendo. Yo lo voy a poner en bala, o perdido. Bien, pues en esa carta, que es el carro de Hermes, verá que ahí hay dos caballos. Y hay un carro. Hay como unas riendas. Hay un hombre que está encima del carro de Hermes. Esto es la época de los romanos. Era cuando hacían esa... Bien. Pues esto en el amor, tú ves que hay un caballo blanco y uno negro. El negro representa el pasado y el blanco representa el presente. Nada que tenga que ver con el pasado soluciona nada en el presente. ¿Me explico? Hay que cerrar el muro al pasado. Olvídate del pasado, incluso olvidaros también del futuro y vivir el presente. Porque el carro de Hermes en la carta número 7 es que sí que hay amor, sí que hay unión. El 7, además, vuelvo a repetir, representa coger la rienda. Las riendas, cógela, pero déjala un poquito también a él. Ya, ya. Bueno. No me estará reñendo en directo. Bueno. Que se comparta mucho más. Ya, ya lo sé. Eso es. Entonces, quiere decir que vuestro peor enemigo, independientemente que seas tú, que a lo mejor recuerdes muchas cosas que ven atrás y tal, es el pasado. El caballo negro es olvidar el pasado, cerrar esa etapa y vivir en este momento que tú ves que ahí hay un sol. Es como se termina el pasado, el presente está fantástico y caminamos hacia el futuro. Resumiendo, en la pregunta que tú has hecho, no veo ninguna espada. La única espada que veo es como si fuera tú mismo, tu enemigo tú mismo. Que me estoy yo... Que te estás fustigando ahí. Fustigando. Y los demás son obstáculos que se vencen. Y la última carta me encanta porque en tu pregunta es futuro, inmediato lo veo perfecto. Pues me gusta mucho. Además es que soy muy fan de Hermello. Sí. Me encanta. Es la mitología. Es la mitología, es verdad. Porque luego según en qué cosa tiene otro significado. Sí, sí, sí. Pero aquí representa cómo coge las riendas. Ah, otra cosa. Muchas veces esto también la pareja representa cambio de casa. ¿Estáis queriendo cambiar de casa? Ahí estamos cambiando la casa. Pues vais a cambiar. Porque tú muchas veces, como cojo mi partulón, me lo meto en el carro y me cambia. Tiro, tiro, ya. Y me voy a otro sitio. Ya, sí, sí. Bien, pues a mí me gustaría ahora también hablar de este libro. Ah, te voy a regalar este aceite de Venus. El aceite de Venus, tú verás que ahí está el símbolo del hombre y el símbolo de la mujer. Bueno, haré otra etiqueta que tenga también los símbolos. Pero en realidad el de Venus es para todo. Siempre es para lo mismo. Esto tienes que agitarlo. Te lo puedes poner siempre que te duche. Pero como Venus rige los viernes, los viernes cuando te duche, te pone un poquito de este aceite y te lo pone por el cuerpo. Y cuando te lo esté poniendo por el cuerpo, mentalmente le está pidiendo a Venus, la diosa, que arregle esa situación que en la pareja pueda estar ahí un poco más poniéndotelo. Porque hay una... Esto lo utilizaba Cleopatra en su tiempo. Porque hay una magia del perfume, en este caso, que atrapa los sentimientos y las sensaciones. Son muy bonitos. Y luego también, diariamente, si quieres, o cuando vea que está un poco revuelto, un poco para dominar el marido. Que yo lo hago con el mío, lo tengo dominado. No me digas. Bueno, menos mal que ahora no me está escuchando. Tienes ahí toda la historia. Uy, como vea el programa. Bueno, pues, por ejemplo, tú te lo puedes poner aquí, aquí, aquí y aquí. Es decir, en la muñeca y aquí. Porque eso representa que le abrazo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Haces el símbolo de Venus, que es un redondel con la cruz abajo, que es el símbolo que corresponde a Venus. Bueno, pues cuando esté un poco así revuelto, haces el círculo, pones la cruz y mentalmente en el círculo, le pones y le mandas tu deseo. Relájate, que se te pase todo, esto o lo otro, ven a mí, lo que sea. O si estás un poco flojo, que no sé qué, pues a ver si esta noche hay temas. Muy bien. También. Voy a seguir. Y luego ya te informaré vía WhatsApp de todo. No te preocupes, no te preocupes. Ya, a ver, yo de alguna manera soy consejera espiritual. Como consejera espiritual me tienes que dar la información. Hombre, por supuesto. Ayudarte dando información. Por supuesto. Bueno, cuando aquí Rubén Cedeño dice los gays también son amados por Dios, ¿a ti qué te sugiere este libro? Hombre, yo verdaderamente creo que es una propuesta, aparte de importante, yo creo que es una propuesta arriesgada como título. Porque yo creo que da un mensaje que muy pocos quieren escuchar. Yo creo que hemos unido que Dios desprecia todo lo que no esté establecido según una institución que hay por ahí. Exacto. De cuyo nombre a veces no me quiero ni acordar. Pero yo pienso que él acierta con el título desde el momento que me imagino que será un recorrido por personajes. Sí, porque mira qué cosa más curiosa. Abro la página, digo, bueno, voy a comentar algo del libro y abro la página y viene la palabra Jesús. Jesús, bueno, fue un hombre de carne y hueso que estuvo aquí en el planeta Tierra, bien, y que dio un mensaje que vino para abolir pues la esclavitud. No solamente ya del mundo del oeste, sino la esclavitud en el mundo. Trajo un mensaje, era un político en aquella. Por supuesto. Lo que pasa es que luego, bueno, han hecho de Jesús otra cosa y otra historia. Había una vida oculta de Jesús. Mira qué palabras dice aquí. Dice, y Dios no puede castigar a alguien por asumir la conducta normal a la que su genética lo induce. Veamos qué dice Jesús. Léelo tú. Lo que dice Jesús. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Ha visto qué cosas más? Muy importantes. Muy importantes. Bien. Bueno, pues yo quería comentar como vicepresidente, que ya te lo transmito a ti para que se lo transmite a la cúpula. A la cúpula. Qué bien que da ahora. Qué bonito que da esto la cúpula. A Rafa, a Fran. Sí. Porque Fran es el secretario. Secretario. Y Rafa el presidente. Y Rafa el presidente. Y tú el vicepresidente. Pues que cuando lo quieran a bien y demás, a mí me gustaría hablar de un libro que también tengo escrito yo, que también lleva un mensaje muy especial, que son los seres de luz. Y sobre todo hablaría de este libro también, porque ya me lo he leído y sé un poco ese mensaje que trae, porque las religiones, a veces, porque fíjate, la palabra religión es relegar, hacer es su dogma. Y lo que no me gusta de las religiones son los miedos. Y decir, esto está bien y esto está mal. Tú de rosa y tú de azul. Coño, si a mí me gusta vestirme de verde. ¿Por qué coño me vestir de rosa o de azul? Eso es el respeto a que cada uno sea como quiere ser. Bueno, pues fíjate, hablando de las religiones, además de Jesús de Nazaret, para mí uno que fue para mí un maestro aquí, y lo hemos conocido los que estamos vivos, fue John Lennon. John Lennon fue un maestro en la tierra. Él escribió la canción más maravillosa que se ha escrito, bueno, es junto con la Yoko Ono. Los dos fueron los autores de esa música, porque había una función, los dos hicieron imagina. ¿Se dice imagina en inglés? Imagina. Imagina. Imagina, yo imagina. Bueno, imagina. Imagina. Eso es. Imagina. Imagina. ¿Cómo es? Imagina. Imagina. O imagina. O ya sé otra cosa en inglés. Qué bueno. Bien, pues imagina decía algo tan fuerte esa canción. Un mundo sin guerra. Un mundo sin hambre. Un mundo sin frontera. Un mundo sin religión. Que la religión fuera el amor y un respeto a todas. Por lo tanto, si cada uno quiere pertenecer a un grupo religioso, me parece perfecto. Pero, qué cosa más fuerte cuando dijo un mundo sin religión. Que la religión fuera el amor y un respeto también a todas. Por lo tanto, por supuesto, sin razas, ni razas, ni colores. Bueno, era una maravilla. Bueno, pues esto es lo que es la nueva era de Acuario. Y todos tenemos que luchar, porque yo en mis conferencias, siempre al final, también oramos por la paz. Yo llevo más de 30 años y somos un grupo alrededor del mundo, que somos más de 15.700 y pico, que cuando, bueno, que oramos por la paz. Y cuando hay incluso algún atentado, mandamos amor a los que han hecho el daño. Porque solamente el amor puede transformarlo todo. El amor lo puede transformar. Señores, amemos a los gays, a los bisexuales, a los transsexuales, a los hombres, a las mujeres, a los etéreos, por supuesto a los animales, a la naturaleza. Pero amemos, amemos, amemos. Con el amor, con el amor es únicamente donde todo se puede conseguir. Fíjate, nosotros que oramos por la paz, fíjate que ya entregaron las armas y todo esto, lo de ETA aquí en España. Una guerrilla en Colombia de 43 años también. Los coreanos ya han dicho que están ahí intentando. Por lo tanto, el mensaje que quiero dar, por favor, es que estamos en una era que es la era de acuario, que es la era de la luz. Y que hay más luz que oscuridad. Porque si hubiera más oscuridad que luz, no hubiéramos ido ya a la mierda. Pues no, tenemos todavía mucha vida en este planeta y entre todos podemos conseguirlo. Así que tolerancia, libertad, paz, amor y luz. Y siempre en los programas hay un mantra ahora que se hace, que es muy sencillo. Te voy a echar un poquito de agua para que tú lo hagas. Bien. Siempre al beber. Mentalmente, cuando tú bebes, tienes que decir mentalmente, el mundo está en paz y yo también. A mí me ha dado tiempo a hacerlo dos veces. Y a mí. Fíjate, qué conexión. Bien. El mantra, el mundo está en paz y yo también, es un mantra muy importante. Por favor, hacedlo todo. Y eso decirlo a vuestra familia. Que se haga una cadena. Porque, fíjate qué mantra tan sencillo para esta nueva era. El mundo está en paz y yo también. Porque el verbo, la palabra es la energía. Y cuando tú dices el mundo está en paz, estás mandando esa energía de paz al mundo. Y como en la metafísica todo se vuelve hacia ti, pues el mundo está en paz y yo también. Tú también entras en esa paz que entra al mundo. Yo lo estoy haciendo. Ya llevo mucho tiempo. Cuando muchas veces me levanto digo, bueno, si es que estoy demasiado en paz. Pero es bueno. Pero es muy bueno estar en paz. Estoy, pero en paz totalmente con mi mamita. Claro, por supuesto. Y estando en paz es que ni envejece, ni te sale natural. Eso es verdad que estás radiante. Y no me he hecho nada, ¿eh? Lo sé. Yo lo sé. Yo no me he tirado ahí ni me pongo en el paladrapo. No, 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 no. Esto es natural como la vida misma. Pues hemos llegado al final del programa. Muy bien. Y lo que quiero es eso. Que quiero dar este mensaje de paz. Quiero también, cuando se pueda, que pueda hablar de esto que hemos comentado. Te lo dejo como encargo a ti como vicepresidente. A Rafa a ti también. Y a Fran también. No voy a poder estar en la rueda de prensa. Pero está ahí mi corazón y todo. Está ahí, presente conmigo. Nos veremos el día 2. No me pierdo. Y por supuesto, Manolita Chen. Que Manolita Chen, desde aquí, te digo lo siguiente, Manolita. No ve la cantidad de gente que ha visto ahí al programa, que me han llamado. Que graciosa, que simpática, que mujer más adorable. Bueno, hay un amigo mío, Mario. Mario, desde aquí te saludo. Que me ha dicho, Dori, el programa, pues yo ya le he hecho. Este ha sido el segundo programa. El primer programa se había visto 5 o 6 veces. Dice, me encanta esta mujer como es, Manolita Chen. Y es que es adorable. Manolita, te queremos. Y a todos. A todos los de, ya lo diré, Delta, hoy el colectivo, la asociación. Colectivo, asociación. Por supuesto. Mucho amor. Desde aquí, libertad, tolerancia, paz, amor y luz. ¿Tienes que decir algo? Pues yo simplemente decirte que es un placer de nuevo estar contigo. Yo al menos me paso siempre contigo dos cosas. La primera, que me siento tremendamente en paz. Siempre que estoy al lado tuya. Y la segunda es que tengo debilidad. Qué bien. Eso es así. Es como una debilidad amorosa, ¿no? Qué bien. Entonces es como algo de... Cada vez que estoy contigo me reencuentro con parte mía. Tengo una debilidad. Así. Bueno, pues yo sí que tengo una debilidad con todos los que están ahí detrás viendo siempre el circo mágico de Dori. Y Dori, mis viajes y yo. No se pierdan todos los programas. Que ya sabéis que estoy los lunes, por la noche. Después del programa del Club de la Buena Gente, de mi amigo Velasco. Después del Club de la Buena Gente, está el circo mágico de Dori. Y luego se repita también el programa los abuelos domingos. Hasta pronto. Os amo. Os quiero. Mua. Los abuelos domingos. Hogar Outlet Villamartín patrocina este espacio. En el polígono el chaparral número 34 Hogar Outlet. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Colchones de última generación y tecnología más avanzada a su alcance. Venga a consultarnos. Disponemos de muchas ofertas por liquidación de stock y final de temporada a mitad de precio. No bajamos la calidad. No bajamos la calidad. No bajamos la calidad, pero sí el precio. Oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio. Y sábanes de invierno. Y sábanes de invierno, llévese tres y pague solo dos. Nórdicos desde 10 euros. Oferta liquidación de muebles desde 40 euros, salón, baños, etc. Somos fabricantes de sofás, relax, butacas, primeras calidades a precio de fábrica. Stock de exposición al costo. Llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75. Oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta. Más canapé de madera gama alta desde 500 euros. Con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. Queremos agradecer su confianza. Visítenos en Polígono Industrial El Chaparral Nave 34 en Villa Martín.